¡Mamá! 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 ¡Quiero una hamburguesa! ¡Mamá! ¡Quiero una hamburguesa! ¡Ay, mijo! ¡Pues órale! ¡Vaya a ver a cómo cuesta su hamburguesa! ¡Ay, mi muchacho! ¡Muy buenas, chaval! ¿Qué vais a comer el día de hoy? ¿Cuánto cuesta la hamburguesa? ¡Ostras, chaval! ¡La hamburguesa cuesta 25 pavos, chaval! A ver... Si cuesta 25 pavos y lo convertimos a pesos mexicanos, viene siendo... ¡Cinco pesos! ¡Mamá! ¡Dame cinco pesos pa' la hamburguesa! ¡Ay, mi muchacho! ¡Qué guapo! ¡Mi niño precioso! ¡No, hombre! ¡Si ya me había dicho tu tía que te pareces toditito a mí! ¡Ay, mijo! Por cierto, si te comenta tu tío lo de la tanda, dile que luego paso a dejársela, mijo! ¡Me vas a dar los cinco pesos, sí o no! ¡Ay, mijo! ¡Estás en la edad de la punzada, mi muchacho! ¡Ay! ¿Hora que te cases y tengas a tus hijos? ¡Pues van a salir igualitos a tu madre, hermosos, preciosos! ¡Buenas! ¡Me da una hamburguesa, por favor! ¡Ostras, chaval! ¿Vas a querer tu hamburguesa con queso? ¡Ehm, pues una hamburguesa no es hamburguesa si no lleva queso, ¿estás de acuerdo? ¡Madre mía, Willy! ¡Tenéis razón, chaval! ¿Me vas a dar mi hamburguesa así o qué? ¡Toma, chaval, tu hamburguesa con queso! ¡La especialidad de la casa! ¡Espero que este video les haya gustado! ¡No olvidéis suscribiros! ¡Por fin! ¡Mi amada hamburguesa está en mis manos! ¡Este tiene que ser un momento inolvidable! ¡Es algo que en mi vida jamás se va a volver a rep... ¡Gato, aplasta! ¡Oye, oye, oye! ¡Tranquilo, chico! No es para tanto tu hamburguesa. Yo me puedo comprar las que quiera porque soy millonario, playboy, filántropo. ¡Quiero mi hamburguesa! Tranquilo, muchacho. Tienes mucho potencial. Te quiero hablar de la iniciativa... Hamburguesa. ¡Madre mía, chaval! ¡Tanto pedo por una hamburguesa! ¡No olviden suscribirse y darle a like si quieren la segunda parte! ¿Quién eres tú, pequeño gatito morado, chaval? Yo soy... ...Gatanos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!